¿Estás durmiendo? No. Ven, tenemos que salir. ¿Qué pasó, amor? Rápido, vamos, sin preguntas. ¿A dónde vamos? Rápido, dije sin preguntas. Es una sorpresa. Espera. Nuestras vidas empezaron a parecer una película. Solo disfrútalo. ¿No vas a decir nada? ¿Por qué me trajiste afuera? ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Por qué? Mi mundo se oscurece cuando tú estás triste. Cuando tu sonrisa desaparece. Siento que me ahogo en aguas profundas. Yo quiero que sonrías siempre. Quiero hacer todo lo que tú desees. Todo lo que te haga feliz. Porque te amo. Mucho. Emir. ¿Recuerdas cuando querías nieve? Recuerdo que querías que hubiera tanta nieve que cubriera todo lo malo que hubiera en la tierra. Tú pediste eso, amor. Y yo desee nubes. Para pedirles un deseo. Nubes. Cubran todo lo malo del mundo. Hagan feliz a la mujer que amo. Música Senden öncesi yok ixdã. Senden sonrası hep çoğunlar. Surgün dedikleri bulsa göre. Semsiz hayat esare. Este es nuestro primer día de San Valentín, amor. Este es nuestro primer día. Este es nuestro primer día. Senden öncesi yok inat. Senden sonrası hep tuğman. Sürgün dedikleri bulsa geri. Senden öncesi yok inat. Senden sonrası hep tuğman. Sürgün dedikleri bulsa geri. Senden sonrası hep tuğman. Senden sonrası hep tuğman. Senden sonrası hep tuğman. Senden sonrası hep tuğman. Senden öncesi yok inat. Senden öncesi yok inat. Senden sonrası hep tuğman. Sürgün dedikleri bulsa geri. Sürgün dedikleri bulsa geri. Senden sonrası hep tuğman. Senden sonrası hep tuğman. Senden sonrası hep tuğman. Senden sonrası hep tuğman. Sürgün dedikleri bulsa geri. Senden sonrası hep tuğman. Sürgün dedikleri bulsa geri. Senden sonrası hep tuğman. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero a pesar de ser tan pequeña, brillaba con todas sus fuerzas. Se mantenía brillando, con la esperanza de convertir la noche en día e iluminar la oscuridad. Por supuesto, tenía una buena razón para hacer eso. ¿Y por qué seguía brillando? Cuéntamelo. Porque esa estrella estaba tan enamorada de otra estrella que era más grande y mucho más brillante. Mientras se perdía en el cielo, esa estrella se enamoró del sol, al que solo había visto apenas por un momento. Esa pobre estrella, sin importar cuánto brillara, no podía mostrarse ante el sol. Porque el brillo majestuoso del sol hacía que la estrella fuera invisible en el cielo. ¿Y entonces, qué pasó después de eso? Ocurrió que un día, agotó todas las energías que le quedaban por ese bello sol que amaba con locura. Se extinguió, se sumió en la oscuridad y jamás volvió a brillar otra vez. Pero esa estrella jamás se arrepintió de la corta vida que le dedicó a la estrella que amaba. Porque se sentía feliz mientras se desvanecía. Dicen que cada vez que hay una estrella fugaz, la pequeña estrella enamorada del sol brilla solo un momento para abrigar los corazones de quienes la observan. ¡Gracias a todos!